bueno muchachos pues ya nos encontramos acá afuera de la clínica del doctor juanito acá es donde vamos a pasar con jose verdad ahí está margarita atrás de cámara mucha hola entonces vamos a ingresar a la clínica y pues a pasar ahí a que lo revisen a jose ya les vamos a seguir grabando buenos días hola cómo están buenas si pues me imagino que cuál está ah bueno está bien ahí está el doctor muy bien ¿cuál es el nombre del nene? no sé si es Juan Castro ¿cuál? ¿qué edad tiene el nene? 6 cumplidos ¿y de dónde estamos? de Andréa, de la Cuchilla ¿al día es por la vacuna con el nene? sí, sí, ya cuéntame ¿qué le pasó a su bebé? dice que lo que pasa es que hace un año se me puso una bebé yo no sabía por qué lo llevamos a un pediátrico en San Dona en el pediátrico ya no me quiso agarrar porque está bien gravemente me trajo la vacuna de masaje y ahí pues me lo puso seguro que eso solo lo hicieron de albana, de relajo y me lo mandaron y me lo mandaron pues sí, dilaté y me la tengo un mes ahí después a cumplir este año pues que él empezó pues que no quedó bien él empezó con dolor ya tiene como como cinco años me empezó otra vez con él mismo él se me hincha todo el cuerpo se me hincha entonces después cuando lo llevé otra vez y me detiene del hospital que me lo dejaron otra vez agarraba entonces ellos lo que hice el doctor lo hice como el médico recibió medicamente todo el cuerpo entonces lo hicieron esa cosa ¿qué tiene nombre? eso para que lo ayude lo reciba y después pues ya está calvada después ellos me mandaron con un doctor privado para ir a sacar los exámenes que ese exámenes me costó como mil años como nuevecientos mil que tal pero ya no entendía yo entonces desde allí ellos lo vieron cómo está entonces más nunca me decían ellos me tragaron ayer me decían me tragar para ayer entonces ahorita el doctor allá pues ha tomado pues allá se puede estar en como 15 días el doctor empezó ya ellos empezaron sus trabajos entonces y ahí ellos ya me lo mandaron ya todos los días y me mandaron los medicamentos que él tiene que tomar y está con procesos de por vida entonces yo le decía al doctor que no hay una vez que él no es porque él aparece de riñones renales en el viernes porque ellos vienen los exámenes pero lo que es aquí en la sostenal cuando me costó como mil y me costó un doctor particular para el doctor privado y ellos viernes ya no lo quisieron tocar en el viernes lo que hicieron para ayer y desde el viernes pues hoy tengo yo el proceso de allá con los doctores de el viernes entonces sacaron dos meses sacaron tres meses y me han dejado la cita de allá porque ellos dicen con riñones renales ellos les salieron por todos los exámenes los que llevaron desde aquí para allá y ellos lo empezaron a procesar eso todo lo resto entonces hoy yo siempre tengo cita cada dos meses sacaba meses sacaba tres meses allá como doctor de la chera entonces hoy pues ellos decidieron también de la hernia viva entonces gracias a Dios y luego después se van con 20 años y lo pueden evitar que no hay después nada ah bueno entonces hay un problema que actualmente ha tenido pues solamente eso no bueno el problema que el nene tiene con lo que usted me comenta que él tiene un problema de la renal ¿sí? el problema con él es de que sí o sí lo tiene que ver un especialista por eso cuando todos los médicos que lo han visto lo ven y dicen no él es renal tiene que tratarle el tratamiento tiene que darle el tratamiento por un especialista y por eso el seguimiento que le estaba dando en el hospital de una manera tan frecuente el problema con el bebé es de que sí o sí tiene que ser allá ¿ya? ¿por qué? porque el problema de tratar el riñón no es todo se le puede dar cualquier tipo de tratamiento él tiene un tratamiento muy especial ¿verdad? y usted no me dejará mentir en cuanto a eso por eso es que cuando usted lo lleva en un hospital privado o con otro médico privado al final termina refiriéndolo que vaya nuevamente al hospital nacional ¿por qué? porque es la única manera que se le puede dar que se le puede dar seguimiento a su bebé ¿por qué? porque no se le puede dar cualquier tipo de tratamiento al menos que estuviera con tos que estuviera con catarro o algún otro tipo de problema se le puede ayudar pero realmente el tratamiento del riñón sí o sí tiene que ser en el hospital nacional es del único sí es del único ¿por qué? porque realmente para empezar ellos ya tienen un expediente con todos los estudios que le han hecho a su bebé si nosotros le empezamos a hacer estudios ahorita vamos a empezar otra vez desde cero ¿verdad? lo vamos a hacer gastar nada más sabiendo que él ya tiene un diagnóstico ya tiene un especialista que le está dando el seguimiento a su bebé en este caso a veces es muy difícil poderlos ayudar sabiendo de que él ya se sabe el problema que tiene si usted se da cuenta el nene a pesar de la edad que tiene tiene seis años pero realmente va a ser pequeño la estatura no va a ser el adecuado le tienen que hacer exámenes de sangre de manera casi mensual o dependiendo prácticamente el especialista porque ellos van a sufrir en algún momento de anemia también y a veces hay que pasar el sangre yo no sé si a él le han pasado el sangre exactamente entonces todo eso prácticamente lo causa el nene ahorita por decirlo si yo quiero evaluar su estado nutricional él definitivamente me va a caer como una desnutrición pero es por el problema del riñón que tiene entonces el problema en cuanto a José va a ser muy difícil que yo le pudiera dar el seguimiento que yo pudiera darle tratamiento no es porque no quiera el problema está de que él si requiere un especialista porque el problema definitivamente si lo tendría que ver un nefrólogo pediatra y me imagino con lo que ella nos comenta prácticamente si o si lo tiene que ver un nefrólogo pediatra el problema está de que acá en Mazatenango no tenemos nefrólogo pediatra nos llega uno a veces con el doctor Contreras pero es de manera mensual pero prácticamente si ella tiene un tratamiento establecido yo si lo único que puedo decirles en este momento es de que si lo quieren apoyar sería con pasaje que ella continúe con la terapia que tienen la terapia acá yo definitivamente no puedo hacer mayor cosa al menos que tuviera una gripe que tuviera fiebre por algún tipo de infección y algo muy importante como dice la mamá pues gracias a Dios no se miren chau porque esa es una urgencia para nosotros inmediatamente referirlo cuando se hinchan o cuando se miran muy pálidos ¿por qué? porque realmente ellos es hacer exámenes de la albúmina exámenes de sangre para determinar que no sufran de anemia cómo está la función del riñón todo esto son exámenes muy especiales y en este caso el hospital de Quetzaltenango me imagino ya tienen expediente ellos saben en qué momento realizarle en qué días tiene cita porque prácticamente es un seguimiento muy 2 de enero vamos a tener escrito otra vez 2 de enero sería 3 de enero 2 de enero ah bueno ya mero miren yo sinceramente esperaría porque si es la otra semana yo sí esperaría a que lo viera un especialista a ver qué dice miren sí fíjense que en este caso él ya tiene seguimiento gracias a Dios le han abierto la puerta para ellos que no y prácticamente puedo decirlo de esa manera la señora si se mira prácticamente que le han inducido adecuadamente el tratamiento y ella ha entendido todo lo que se le ha dicho no vamos a interferir si porque ellos lo pueden escribir porque no no y yo entiendo todo lo que usted me dijo yo prácticamente lo debe entender y me doy cuenta que usted sí sabe lo que se le ha explicado en este caso prácticamente el tratamiento sí o sí tiene que ser allá en el hospital nacional de allá de Sheda porque prácticamente él sí ya tiene un tratamiento especial no podemos bloquear eso que ya se le ha dado el sentimiento ellos saben en qué momento le hacen laboratorios en qué momento hay necesidad de transmitirlos ella me imagino que ha ido en alguna ocasión bueno mire se va a tener que quedar porque hay que pasar el examen porque ella ya sabe entonces prácticamente no podemos interrumpir por tres o cuatro días me vuelvo de salud miren la única manera si ustedes quieren ayudar lo que sé ustedes tratan de apoyar a las personas de escasos recursos en este caso ellos sí definitivamente sí necesitan ayuda solo es proporcional el día yo sé sería prácticamente si ustedes están con esa intención es proporcional esa ayuda para poderlos prácticamente trasladarlo para que ella no pierda su cita porque de una y otra manera todos los gastos que genera estar viajando que eso a veces muchos pacientes lo bloquean ¿verdad? ¿por qué? porque prácticamente no tienen medios o manera de poder viajar hablando económicamente si ustedes quisieran apoyarlo mi sugerencia es eso en común ¿verdad? para que ella no pierda las citas en los hospitales y estar pendiente de ellos de que cada cuatro tienen cita para poder estar atendiendo y poder ayudar tal vez de manera económica para por lo menos que viaje porque muchos se miran con esa limitación ¿verdad? querer viajar y dicen no juntamos con dinero gracias a Dios en el hospital de Chela le están proporcionando la mayor parte de medicamentos yo creo que no es de perderlo ¿verdad? hay que darles al que ahí no nos dan adecuadamente ellos nos apuntan nosotros tenemos que ver cómo vamos a hacer hay un medicines que no se consigue a nivel nacional solo un doctor privado Chela se vende esa medicina pero está contando 600 pero que es gracias y nosotros vamos a hacer todo lo posible pero mire ay pero muy difícil contar la su administración pero Dios sabe como le ha pasado a doctor a usted a mí está teniendo que llorar el camionero porque mi esposo pues él es es el campo pero las medicinas sí nos han costado algo pero nosotros hemos hecho hemos olvidado de no probar una linda y carnita para ver cómo se hace con el niño pues gracias a Dios lo tengo este este enero nos va a tocar ir otra vez para Chela y también me han mandado también tres exámenes que yo lo tengo que sacar aquí para que yo los voy a mostrar a todos los doctores cuando tenga su cita ajá cuando tiene cita dos nos va a tocar tres cita entonces eso se me hizo como uno pues nada yo le diría es gracias a Dios que ustedes se me dan se compadecen en el tiempo pues vamos yo por no despreciado nos van a apoyar yo simplemente como les voy a repetir pues hay ciertas limitaciones como médico o pediatra por decirlo de esa manera porque para eso están las especialidades ¿verdad? ventajas que tiene es que ya se le dio seguimiento ya han visto realmente qué es lo que tiene prácticamente lo que debemos de hacer prácticamente el apoyo sería prácticamente que ella cumpliera con su cita ¿verdad? y por poder proporcionarle alguna ayuda económica para que sufría y pues prácticamente sean sus vidas y no perder esa oportunidad la verdad que es prácticamente el mundo y la medicina que cuesta como 600 no la trae usted ahí de repente por acá se puede conseguir si se sabe lo que hay pues la podemos conseguir por acá no traer no traer no traer no traer todo lo que es un adorno de la medicina de la medicina de los exámenes porque es de todo un adorno de la medicina busquen esos servicios que ustedes que saben bien lo que dice alfa alfa ¿usted cree eso? ¿cú me decís? alfa ¿cú me decís? es eso que no conseguimos aquí es solo un es límite que tú decías ajá lo que no podemos conseguir sí sí tendría que ser el chéter solo hay dos solo hay dos es que son medicamentos muy especiales solo lo trabajan prácticamente los especialistas en cierta manera ¿verdad? si sería prácticamente que se consiguiera allá y ahorita que van a viajar prácticamente sería bueno ver si se les puede apoyar ¿verdad? sino que acá va a ser muy difícil porque ya preocupamos de todo no hay lugares específicos que lo lo venden ¿verdad? gracias doctor no tenga pena yo entiendo la situación como les puedo repetir acá no es que uno no quisiera apoyar ¿verdad? ahí sí que también uno sabe la limitación y tampoco vamos a tratar de interferir con un proceso que ya tiene yo sí esperaría prácticamente a que sea evaluado por el especialista ¿verdad? la otra semana y prácticamente que esté aquí a pie de la letra lo que ellos indiquen en ese momento ¿verdad? pues el problema que él tiene es un problema que no puede dejar de darle seguimiento no puede dejar de darle los medicamentos que los doctores indiquen en ese momento ¿verdad? es algo que no se puede dejar ahí porque usted yo creo que ya tuvo la experiencia de que si se deja vuelve a enviolar otra vez ¿verdad? cuando usted ya se dio cuenta de que hay que darle seguimiento y eso ha hecho de que se haya independencia así como está y como usted lo dice pues es una bendición que lo tenga ahí a la parte gracias a Dios ¿verdad? es lo que es lo que dice porque ya vamos por dos veces la primera vez ellos no lo hubieran aquí una máscara según que no lo detectaron que no se quiera y cuando ya cuando ya no viene esta semenca la mandaron ya cuando tenía cinco años empezó otra vez con la investigación nuevamente y después el gobierno va a ir a sacar un examen con un doctor privado y por ahí se mira tú le sacaron un examen pero ahora no 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 lo fuimos a hacer y ahí ellos vieron uno este niño se da la máquina para Guatamele me lo pedían más tarde pero ya no hay ya entonces ellos hablaron y ahí vieron sí entonces de ese mismo la abuela lo sacaron de ahí para allá y allá pues empezaron y ahí si ya viene ya todo y ahí de nuevamente y se empezaron ahí y empezaron ellos pues estoy y estamos a hacer el proceso y yo voy a decir bueno pues es por ir y este por ir el presidente de el vecino va a dejar esto el niño se va a mejorar el sexto nosotros sabemos cómo vamos cada examen es cada esto nos sabemos cómo va bastante un montón entonces de verdad hay veces que me hace muy difícil yo que me voy a veces que mi esposo deja que es trabajito él también se 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 es porque en un momento uno con la formación pues va porque hay veces que le saca la abuela que le hace el saco que le hace aquí y allá entonces yo le digo a él hay un momento que uno solo no puede hacer nada de vivir tú entonces en la vez que así hacemos nos ponemos a publicar que más con el dinero porque mirá esta medicina pues lo tenemos que comprar no sé cómo pero ahí estamos pero hoy gracias a Dios el dinero pues con los medicamentos porque ya este lo van a ver otra vez porque el doctor dice si usted no lo hagan aquí se diga pero si usted tiene que estar alentro sí sí me imagino el día que va a ir va a tener tiempo para laboratorios y todo eso aparte me imagino los laboratorios que se le solicita yo como le puedo repetir me gustaría poderlos apoyar verdad pero lastimosamente este tipo de problemas sí tiene que darse seguimiento y gracias a Dios ya tiene un expediente abierto verdad entonces si no con mucho gusto el estado nutricional de él va a estar afectado definitivamente usted solo con verlo y notarlo se nota es por el problema renal verdad él por más que coma por más de tantas cosas definitivamente el problema es renal ahí sí prácticamente es totalmente diferente agregarle alguna fórmula es totalmente muy muy a criterio del necrólogo también porque tiene muchas proteínas y eso es al nivel renal que prácticamente se empieza a procesar pues tiene que ser todo todo a base de lo que el especialista diga es que con ellos es un poquito más difícil y prácticamente la ventaja que tenemos ahorita si él ya ha estado en determinado momento estable se mira tranquilo pues solo es de darle seguimiento al tratamiento que también te hace por favor es la única recomendación que le daría yo estaría a poderlos apoyar de otra manera pero en este caso es un poco difícil sabiendo de que él ya tiene seguimiento y gracias a Dios la otra semana lo va a hacer es una gran ventaja que hay que hacer primeramente Dios hay que darle seguimiento ¿verdad Cosi? ¿sí? ¿vas a viajar a hacerla la otra semana? ¿sí? pues igual cualquier cosa en algo que yo pueda apoyarlos ya saben ahí estamos para servirles por favor gracias doctor gracias doctor y le agradezco por la facilidad no tenga fe no muchas felices gracias y que Dios le bendiga gracias vaya bien gracias bueno pues ahí como pudieron escuchar una mucha por parte de acá del doctor Juanito la recomendación de él es pues seguir el tratamiento y el proceso que José ya iba en Chile la verdad en Santander en Monocerital porque allá pues ya tiene tiempo él con esto ¿verdad? ¿cuánto tiempo tienen ustedes y en May y en Doña May? ah por mil tres años tres años entonces ya es un proceso ya largo ¿verdad? mucha entonces lo más recomendable como dijo el doctor es que ellos sigan llevando el proceso de pose ¿verdad? y pues creo que ya lo cierto dijo él ¿verdad? nosotros si lo queremos apoyar pues sería por un mensaje de los pediáticos y todo eso con los exámenes que hay que hacerle ahorita pues justamente hay unos exámenes que hacerle entonces pienso que ya que hay dos donaciones pues usted no le ha hecho los exámenes ¿verdad? por falta de dinero de llamar nosotros lo queremos hacer porque el doctor se va a hacer un día es que lo tienen que hacer no antes muy después tiene que hacer dos días antes de que se haga pero usted nos había dicho el 18 sí que él lo vio el papel ayer bueno entonces pues como decía el doctor Juanito de verdad cómo podemos apoyar nosotros es apoyarnos nosotras apoyándolos en nuestras vueltas y ustedes que quisieran apoyar económicamente ¿verdad muchachas? ya que ellos son los que van al hospital a dar vueltas a hacer gastos allá también entonces de esa manera sería ¿verdad? yo digo que nos salimos y terminaron de practicar porque están entrando más personas ¿verdad? para todos los que quisieran apoyarlo como dijo el doctor puede ser económicamente con la medicina con los pasajes y hacerle feliz a José ¿verdad? hacerle feliz para los que quisieran hacer parte también de este proceso pues Dios Dios los va a bendecir ni un vaso de agua queda ¿cómo se dice Jenny? ¿cómo dicen ese dicho? que ni un vaso de agua queda sin bendecir ¿algo así? no sin bendición algo así ustedes me van a entender más lo que hacemos con los chiquitillos de nuestro Dios así que vamos a hacer una pausa en lo que que ni cancelan que ni un vaso que ni un vaso de agua como si que ni un vaso de agua